yo soy el centro de tu sistema solar, en mi intensa energía y radiación y ahora se conoce como elusión solar, y aprenderemos sobre ella en esta canción el sol puede plasmar como sea en una mente aliente es desplazado por el campo magnético de sol con la energía alrededor de este campo magnético es posible energía de las manchas de sol es requerida por los magnéticos y cuando uno se rompe, causa una ilusión solar estas son ondas de energía en un charla de acción disparadas por el sistema de la que es nuestra locación las llamadas se acan a la velocidad de la luz sean tormentas de botones, esto es algo muy común con millones de plas de traspas de atmósfera de sol son llamadas que lleven más acoromales estas llegan a nueve mil retiro menos color cuando llegan a la tierra no nos dañan por la fósfera a cuando nos protege las tormentas solares a la sobre el impacto nos protege que añades cuando las decisiones son demasiado grandes una o dos veces posible crean sus tormentas solares si uno ocurriera hoy en día dispararía mil millones de plas de traspas de solía y una de esas que llegan a la tierra estaría un día con una velocidad tremenda aunque si cumpliría el campo magnético de la tierra comprimiendo ambos en una fina con la que se cierra cuando esta rueda de soporta más energía con la seguridad hacia la tierra energía inclusiva esto crea una tormenta que va a dedicar es mirar algo más que nadie se da cuenta lo único que estaría es la electricidad ya en el tanto de ella para los humanos sea letal en esta canción